Vamos a agregar el jcp clientes bajas 2. Clientes bajas 2. Este jcp va a tener el repositorio de clientes Importo todo lo que necesito. Y va a tener también este botoncito para volver. Al final de todo, pero va a decir volver. Sí, volver a la página principal, a clientes. Baja de clientes. Baja de clientes. Bueno, clienterepositorio.remove Clienterepositorio.getbyid Y voy a buscar el id a la base de datos. El id que recibo como parámetro. Integer.parcint Sí. Y... Request.getparameter Id Con esto ya lo borré. H3 Se borró un cliente. No hay vuelta atrás. Vamos a probarlo. Pongo ejecutar clientes Pongo ejecutar clientes Bien Por ejemplo El 14 Cuidado Una cosa que va a haber que controlar Es que no tenga dependencias Que no tenga facturas cargadas Y no Hay algún tipo de excepción Hay que controlar eso realmente Si tiene dependencias No Remove ¿Sí? Desea borrarlo Era el 31 El que quiero borrar Sí El 31 Desea borrarlo Borrar Y me lanzó Un exception Me lanzó un exception Porque no estoy enviando El id Acá falta el id ¿Sí? Estimo que es por eso Aunque es un 404 En error A ver Borrar Clientes Clientes Bajas 2 JCP No deployé Clientes Bajas 2 JCP Sí Lo escribí bien Voy a Voy a poner Compilar todo de nuevo Y a probar Porque a lo mejor No subió El archivo Al servidor Suele pasar Bien Ahora vamos a ejecutar De nuevo Bien El 16 Remove Lo quiero borrar Se llama Juan Pérez Se llama Juan Pérez De nuevo 404 Interfaces 2 Clientes Baja Clientes Baja JCP No lo tengo No lo tengo en el servidor Clientes Baja 2 Le puse una S Bendito Por eso es el problema Rename Clientes Baja A probar De nuevo Cosas que pasan En la programación Todos los días Cometemos Estos errores Nunca es perfecto Nunca sale Todo bien De una Bueno Puse Compilar Y vamos A probar Una vez más Ese error Que me estaba Desconcertando Ejecutar Ejecutar Y vamos Vamos a probar Este 16 Juan Pérez 16 Borrar Y ahora la cosa Cambió No es un error 404 Recordemos Cuando la devolución Del servidor Es del tipo 400 Significa que el archivo Buscado No se encontraba Si Y en el caso anterior Claro No se encontraba Porque yo estaba Llamando un archivo Inexistente Tenía otro nombre Cuando la devolución De HTTP Es 500 Significa que hay Un error Adentro Del servidor Si Algo No está Bueno En el código Que está Adentro Del servidor Concretamente Una Null Point Interception Si Ahora No hay que pensarlo Mucho En realidad No estoy Mandando bien El parámetro Acá debería decir ID Igual 16 Si Yo no se Si se acuerdan Si Ver Código Fuente Había Había un input Si Le puse La property Hidden Si Pero No le puse La property Nine Value 16 Read only Que no se vea Si Acá 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 Lo voy a mostrar Bien en grande Clientes Baja Solo Yo tengo Esta etiqueta Que envía El ID De acuerdo Este es el value Pero tiene que tener Un name Un nombre Name Igual ID No estoy pasando El ID Como no estoy pasando El ID Estoy enviando Un ID Cero O nulo Eso arroja Cualquier Clase De error Acá Porque Get parameter ID No existe Intenta borrar Cualquier cosa Entonces Vamos a Probar Nuevamente De Ejecutar Siempre Va a haber Muchas idas Y vueltas En todo esto Nunca Pidan Que les salga De un Y que ya Funcione Y Ahora si El 16 Remove Lo quiero borrar Si Lo quiero borrar Se borró Un cliente Vemos que acá Llegó Exitosamente 16 Volver Volver Y el 16 No está más